Autoridades de protección civil estatal y del municipio de Aquismón neutralizaron el riesgo que pendía sobre cuarenta y un familias de la comunidad de Holja, Tampajal, ante el derrumbe de un cerro de la localidad. Gerardo Cabrera Olivo, coordinador estatal de protección civil, informó lo anterior y explicó que el pasado fin de semana la presidencia municipal llevó a cabo voladuras de una forma segura de material que ya se había desprendido, construyendo previamente un muro de contención que garantizaba la integridad de las viviendas ubicadas metros abajo. Mientras algunos empresarios potosinos dan su apoyo a Fernando Pérez Espinosa como candidato de izquierda para gobernador del estado, el presidente de nuestro centro, Javier Muriel Pons, aseguró que no puede pronunciarse a favor o en contra porque invitarán a todos los candidatos para conocer sus propuestas a beneficio de los comerciantes del centro histórico. Esperamos que vengan con el compromiso para trabajar por todos y ser muy críticos y conocer cuáles son los problemas del centro histórico porque firmar compromisos es igual a nada. Tenemos ya una serie de cuestionamientos y preguntas que les haremos y esperaremos respuestas concretas. El Partido Revolucionario Institucional PRI quiere ganar las elecciones, tiene que invertirle a la ciudad y al estado y revertir lo que la gente piensa de las administraciones priistas, aseguró el empresario Eduardo Casis Chevali al afirmar que la imagen tiene que revertirse y esto solo se logrará con hechos concretos. Es malo que lo diga, pero es la verdad, señaló Eduardo Casis. Si quiere el PRI ganar las elecciones va a tener que meterle dinero a la ciudad y al estado, si quieren ganar tienen que cambiar el pensar y el sentir de los ciudadanos. Al revertir la manera de pensar de una administración priista no se logra con discursos, hay calles llenas de baches y mientras se vean problemas de alumbrado en vialidades, los discursos salen sobrando, afirmó Eduardo Casis.